Umbrales. El desarrollo de la tecnología está afectando diversas formas de expresión artística, como la escultura, el cine, la fotografía o incluso la poesía. Es usar el mismo espacio como un recurso expresivo que el cine no lo tiene. Las grandes obras de literatura digital de algún momento son muy difíciles de acceder ahora porque no hay con qué leerlas. O sea, ya no es la obra de arte un objeto, es un proceso. Soy Maite Vizcarra y en Umbrales vamos a ver cuáles son las nuevas formas de expresión artística que ofrecen los nuevos medios y cuál es el rol del artista ante estas innumerables nuevas posibilidades. Umbrales. Este jueves a las 4 de la tarde. Solo por TV Perú. Mucho más que ver.